El Ministerio de Defensa confirmó la captura de ocho presuntos miembros del Clan del Golfo, quienes estarían detrás de las extorsiones a la empresa Supergiros. Las capturas se realizaron en varios municipios, incluyendo Bosconia, El Paso y Chiriguaná. Los detenidos enfrentan cargos por concierto para delinquir, homicidio y tráfico de armas. Tras conocerse la captura de ocho presuntos miembros del Clan del Golfo en varios municipios del Cesar, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmó que los sujetos presuntamente estarían detrás de las extorsiones que viene recibiendo la empresa Supergiros en el departamento del Cesar. Es importante destacar que las capturas se realizaron en las poblaciones de Bosconia, El Paso, Chiriguaná y El Copey. Según información recolectada, al parecer, los capturados eran los coordinadores de homicidios en estas poblaciones. Se estableció que dentro de los capturados se encuentran, alias Gordo Flaco, Carlos el Tuerto, Cucho Pedro, Torres y Fotógrafo o Cenizo. De manera simultánea se realizaron dos notificaciones en diferentes centros de reclusión, entre ellos alias Mocho o Rubén, Máquina, Marlon, Jason y Pantera o Maluma, quienes deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio y tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego o municiones. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.